¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes todos los zombies, verdad, güey? ¿Tienes todos los zombies, Vlog? Déjame, dame chance para que llegue a llevarlo. No, tú los tienes, güey. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada, chavo. Bueno, creo que le... A quién sabe a quién le quité la conexión, pero... ...de por sí es mi conexión. Sí. Entonces alguien se jodió, porque ya... ...ahora que lo noto no tengo lag ni nada. Alguien se estaba colgando, güey. Alguien se estaba metiendo en la conexión. Estaba bajando... ¡Uy! ¡Todo lo pa' todo! ¡Todo lo pa' todo! ¡No, qué hiciste, güey! ¡No, no, no, no! ¡Bien, Luigi! ¡Todo lo pa' todo! Va a ver a Mario, que las nalgas de Mario son mejores. ¡No quiero morir! Ya casi, chavo. Ya casi, ya casi. ¡Garra esa puta madre! ¡Woo! ¡Mata, güey! ¡Los puntos, chavo! ¡Los puntos! ¡Qué carajo! ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco de mapa! Güey, bienvenido, Moraduar. Esto pasa en todos los mapas, cabrón. ¡Ah, la p***, güey! Ya valió Pito, ya lo hice. ¡Pendejo! ¡Córrele, Luigi! ¡Córrele! ¡No tengo armas, bicho! ¡Ya valió! ¡Tienes Juger! ¡Vamos por Juger, güey! ¡Vamos por Juger, vamos por Juger! ¡Compra este MP5, lo que chingado sea! ¡No sé! ¡Órale! ¡Órale, tú me cubres! ¡Vente, chavo! ¡Carréame! ¡No entiendo cómo Mario entra por las puertas! ¡Es más grande que las puertas! ¡Vale, chavo, vale! ¡Gracias, chavo! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Ahora sí! ¡Voy a hacer lo que yo quería hacer! ¡Vale, ver! ¡A huevo! ¡Encontrar la p*** caja, güey! ¡Que otra vez no se perdió! ¡Caja! ¡Dónde estás, cajita! ¡Ah, qué linda canción! ¡Ayer te encontré! ¡Venga, chavos! ¡Ya casi! ¡Dale, güey, chavo! ¡Junda el punto 2! ¡Jú, júndale, chavo! ¡Tú júndale! ¡Ahorrele, ahorrele, ahorrele! ¡Voy a mejorar! ¡Vente a mejorar, güey! ¡A ver si puedes! ¡Vámonos! ¿De casualidad no está por acá la caja? ¡No la veo, güey! ¡Arriba no! ¡Arriba hay una por locación, pero no hay, creo! Bueno, no está. ¡Eh! ¡Puede ser que esté, güey! ¡Porque te digo que la caja la vi en el centro o algo así! ¡Oh, no! ¡Aquí no hay locación! ¡Entonces, no me caras vi la locación! ¡Porque no nos deja! ¡Vamos a valer verga, Jiren! ¡Ah, no, son 10, son 10, son 10, son 10, son 10! ¡No me asustes, güey! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¿Es en serio? ¡Es en serio, güey, pero no hay pedo! ¡Sí, pedo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡Sí, pedo! ¡No hay pedo! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡La puta, Kevin! ¡La puta de la lo! ¡Ahora! ¡La concha! ¡La concha, la! ¡Mata a los, Kevin! ¡Mata! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Con chingado está la caja! ¡No, eh, te digo que está por en medio o algo así, güey! ¡La luz sale mero en medio! ¡Igual y está! ¡En nuestra puta madre! Bueno, y se matan los zombies para que yo aparezca! ¡Mírense! ¿Cá no están? ¡Tienes que juntar la caja primero, Roberto! ¡O no! ¡Aca, saca, saca, saca! ¡En la mesa de construir! ¡Ah! ¡A ver si los puede matar! ¡Oh! ¡Turu, turu, turu! ¡No, no! ¡Ese pinche espectre, güey! ¡Es un asco! ¡Otra vez esta chingadera! ¡Oh! ¡Apareció desde el principio! ¡Otra vez esta chingadera! ¡Qué, qué es esa arma culera, güey! ¡Corro! ¡Corro! ¡Para más de la vida voy a llegar al Joker, dog! ¡Oh, puta mierda, adiós! ¡Vámonos! ¡Vámonos, que si no nos vayan, chavo! ¡Oh, voy por las escaleras hackeadas! ¡No, no, valí, 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 valí! ¿Cómo salí de esa? ¿Qué tampoco? 181 zombies, güey. Ya mejor hay que juntar los puntos necesarios aquí y a valer, verga. ¡Sí, a huevo! Yo quiero estar cuando termine el mapa. No voy a la guiar más. Creo que hubiera hecho eso desde la primera vez que la guié. Pero no se te ocurrió. No. No sé que iba a ser algún momento. ¡Oye, Roberto! ¿Sí? Hablando de cosas extraños y sexuales. Y hablando de mujeres y traiciones, ¿qué pasó? ¿Cuándo va el capítulo 2? De, 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 de... Rocket League Quiero ser invitado, quiero ser invitado, por favor ¿Estás invitado? ¿Es el referee? ¡Consiga alguien más! ¡Oh, no! Podemos jugar de 3 en 3 Oye, sí, un 3v3, güey ¿Vamos a hacer Rocket League, mucho? Eh, todavía no. ¿Ya sigue gratis, güey? No, güey Ah, ¿neta valió verga entonces? No, mami, ¿ves? ¿En serio? La compra, chavo ¿Es en serio que no lo gaste gratis cuando estaba gratis? Pues es que vi que estaba gratis, pero no me llamó la atención, güey, porque pinches jodos culeros de Arcade Güey, pero puse... ¡Oh, pero es buenísimo! No, yo sé, yo sé, yo sé ¡A huevo! Es la cosa más emocionante Sí ¿Qué te creas, güey? Más cuando uno le gana a Heben ¡Cállate! ¡Pero estoy pegado en esas escaleras! ¿Cómo es lo que ya pasé? Me ganaste por pura suerte Tienes que hacer todos, ¿ya? Sí, gracias Hasta leí una oportunidad más Nah, tu mamá, güey, era dos de tres, güey, y la primera fue... No era dos de tres, era el primero y yo gané, entonces le dije dos de tres ¿Cómo vas a hacer una serie de nada más el primero que gane y ya la verga, güey? Eso no existe Más emocionante Más tryhard Claro que existe, le vamos a inventar No, güey, no hay modo hardcore en Rocket League Que usted copie todo es diferente ¿A quién te lo copié? ¿A quién? Yo quería tener la idea original de que iba a ser solo el primero, el MLG Pero usted quería ser de... ¿Pero de tres? ¡Recargo! Me voy a poner musiquita mientras ustedes se encarguen de matarme ¡Gracias! ¡Y se muere! ¡Oh, no, no! ¡Pero más en el mundo! ¡Y yo, gracias, chavos! ¡Tenemos un MPL, Roberto! ¿Qué quieres que hagamos? ¡Nueve mil puntos, chavos! ¡Nueve mil puntos! ¡Oh, oh, oh! ¡Vieron esos movimientos! ¡Los vieron! ¡Vieron esos movimientos! ¿Cómo? ¡Vieron esos movimientos! ¡Vieron esos movimientos! ¡Vieron esos movimientos! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, pich! ¡The lag se rió ahí! ¡Ya casi, chavos! ¡Vieron esos ocho mil! Más, después de esto la gente va a diosar a ricos, wey iban a decir, wey, pinche rico, estaba ligueando a Roberto, wey Ya sé, wey ¡Roberto! ¡Qué arma tiene! La de principio, la de mejor, 19 euros ¡Si se nota, wey! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡¿Cómo que?! ¡No, aquí, wey! ¡Ya que ganamos! ¡Yo voy, yo voy! ¡No tengo nada que perder! ¡Yo no tengo nada que perder! ¡Hice crawlers, chavos! ¡Hice crawlers! ¡Pero para qué quiero crawlers! ¡Cómprale, Crane Ibai! ¡Cómprale, Crane Ibai, Roberto! ¡Cómprale, Crane Ibai! ¡Me revives! ¡Me revives! ¡Me revives! ¡Me revives! ¡Me revives! ¡Aquí estoy, chavos! ¡Aquí estoy! ¡Hola! ¡Avívalo! ¡Gracias! ¡No mames! ¡Qué pedo, wey! ¡Vamos! ¡Dale, Wicho! ¡Llega a 100.000! ¡Casi, chavo! ¡Me quedo sin balas! ¡Ahora el morro! ¡Ahora morro! ¡Vamos a guardar GTA 5, morro! ¡Oh, rico! Si escuchaste esa grabación, wey, que guardaron de ti. ¿De mí? ¿Ya ves que te mandé un chingo de grabaciones por WhatsApp, wey? No me mandaste eso, wey. Una de ellas es la de... ¡Qué pedo, morro! ¡Vamos a la GTA 5, morro! ¡Hijo de puta! No sé, creo que fue Rebo, wey. No sé quién habrá sido. No me la pasó, al menos, wey. ¡Dale, wey, chavo! ¡Ya casi, chavo! ¡Cuánto más, chavo! ¡Ey! ¡Para que vayamos a morir, wey! Cuando... Cuando vayamos a... Cuando vayamos a... La puerta se... Está... Está buggeado, igual que el Paco Ponchi. No lo podemos entrar. ¡No, no, no! ¡Gracias por empujarme por este zombi! ¡Te amo! ¡Qué pedo, morro! ¡Es un perro muy gay! ¡Ya casi, chavos! ¡Vamos, 300! ¡Ay, no mames, wey! ¡Qué pedo! ¡Sálvalo, wey! ¡Sálvalo, wey! ¡Sálvalo, wey! ¡No alcanzo, no alcanzo! ¡Ah, vienen muchos! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡No pierdo nada! ¡Aquí estoy! ¡No me quedé pegado en el arma! ¡Quita los zombis de allá, pendejo! ¡Ya tengo, ya tengo! ¡Va a morir! ¡Muero en la siguiente! ¡Oh! ¡No! ¡Roberto! ¡Ah, sí! ¡Roberto, llévatelos! ¡Llévatelos! ¡Eres un ojete! ¡Eres un ojete! ¡Vamos a hacer un ojete! ¡Vamos a hacer un ojete en esta! ¡En esta consola! ¡En esta consola! ¡Eres un ojete! ¡Roberto, vete! ¡No regreses! ¡No regreses! ¡No regreses! ¡Pendejo! ¡Acabas de perder 10.000 puntos! ¡No regreses! ¡No regreses! ¡Ah! ¡Qué maldiste! ¡Chavos! ¡Me caguen! ¡Oh, oh, oh, oh! Te escucho, no, si no quiere perder 10.000! ¡No te escuchas, no te escuchas! ¡Ay, Dios mío! ¿Tú no escuchas bien, Kiven? ¡No escucho nada! ¡Holy! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! pertenece en el río viernes no puedo hacer ya había papá y es de la ría no vamos a tratar de enviarlo a la edad no hay pedo de la mano de la edad de tope los puntillos y montas asustadores terminamos el mapa jajajajaja venga chavos si recupero los 20 da vueltas en la AK-74 no we quedan 13 zombies no voy a alcanzar en esta ronda pero en la siguiente ahí fue recargado el AK cada rato wey ay cabrón que pero no pero estas bien pendejos wey pinche ron desde que se empezó a caer roberto todo empezó a valer papaya desde que hice el hack para volver a entrar a la partida todo 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 no se si iba a correr a comprar jugger no yo voy para allá wey vámonos vámonos que es lo peor que puede pasar corre 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 estoy atorado me quedo pegado dios roberto ustedes vivan que hacen mato a ese roberto aguamo aguamo sedi dos points a huichu sube 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 aporte mas importante van a morir van a morir van a morir yo no me toren las escaleras viene mee que pedo con las putas de escaleras dale la maldicion de ricos jajaja jajaja no puedo wey me cago de risa con ustedes vamos 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 llega a 100 mil y lo terminas aunque lo mueras wey voy a morir revive para revertir siiii wey chos mete esos 100 mil puntos ahorita no se mueran ve a meterlos wey hasta abajo no me voy a alcanzar a llegar espera que suban todos los zombies espera que suban todos los zombies dios mio me cagan todos wey dan más puntos dan más puntos dios tio wey la pinche situación que me ponen a ver no si puedo si puedo da un chico de vueltas da un chico de vueltas corran jajaja 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 se murió jajaja no tengo dinero verga abajo hay un arma wey abajo hay arma nooo no tengo dinero esta el stg wey la stg pero lo que tengo es mucho amor para puyarte viche jive wey no es mi culpa se me estaba reviviendo cabron chingados cinco mil putos putos me faltan wey dale 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 compra compra pero todavía quedan muchos zombies si pero pues ya casi a donde esta la puerta esa que se pisa usted no lo hago no lo hago aquí pero no tienes munición wey voy a ir a ver atras weycho atras weycho no no tengo nada weycho no 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 vamos la partita depende de mi roberto no tengo munición tu puedes ya tengo jugger knock en la parte buena jajaja no puedo revivirlo esto te quedo por seguro jajaja wey que asco wey que asco me voy a atrasar en el jokton jajaja ay nalguitas nalguitas jajaja jajaja estamos ninja tu puedo salir no 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 lo intentes no lo intentes wey no lo intentes wey jajaja como carajos voy a pasar la ronda apuéntame ahora si dale pasa 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 sal 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 jajaja tengo miedo tu puedes tu puedes no te laguees no no ya no yo creo que ya no me voy a laguear jajaja tengo esto tranquilos y dijo que dijo tengo la m19 estaron con 400 puntos para la pinche puerta y estaba atras de mi wey jajaja biches mierdas vamos todo depende de mi esto va a ser critico wey como juntar 6000 puntos pero al mismo tiempo sobrevivir por esas 6000 puntos wey somos un asco jajaja pero llegamos hemos llegado hasta aqui si te hubiera revivido las escaleras wey ya estaríamos terminados wey no es mi culpa es tu culpa no wey pero no se porque no te revivi si si le pique wey hasta se estaba llenando la chingadera wey esto va a durar verdad si ve a mejorar wey ve a mejorar a intentar mejorar o a mejorar a mejorar pero como mejora si no funciona pero pero no wey te van a no si se puede ya confia en mi wey sube y le picas CF asi apenas entras wey si no valimos caca verdad dios verga wey la tensión la tensión tengo miedo wey todo depende de un maldito TP todo depende de un maldito TP CHICA jajaja oh RAY A Jajaja jajaja ok ahora pa'ra comprar hay ah dios mio wey chajaja te la mamaste wey te la mamaste lo salve wey lo salve ay 영상 jajaja jajaja dios mio no puedo wey ¡Vamos! 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 ¡Se puede! ¡Solo faltan 137 zombis y terminamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Un puta cargador por zombi, güey! ¡No, mamos! ¡Mejor, mejor! ¡Siento lag! ¡No, no, no! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Ey, chepito! ¡Se ve bien mamona! ¡Quiero verme! ¡Sean así! ¡No entiendo tus vueltas, Roberto! ¡Gastas más balas girando que dando a los zombis, güey! ¡Es para que lleguen y snob! ¡Tenéis que acomodarlos! ¡Y tenerlos todos juntitos de una vez! ¡Ya están todos, creo! ¡Vamos! ¡Debería haber trampas, güey! ¡Debería haber trampas! ¡Ya maté a varios! ¡A varios significa que maté a como a 6 o 5! ¡7! ¡Bueno, confían que voy a pasar esta ronda! ¡Pues sí! ¡Parece que sí! ¡No se ve tan ojete! ¡Ay, nada más era un poco tardado, güey! ¡Pero sí se puede! ¡Igual así era lo que estábamos pasando! ¡Pero éramos más! ¡Me suicidio! ¡Que tienes en la mano! ¡La granada! ¡Te pensé que estás agarrando un dildo, güey! ¡O tal vez el dildo, no sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡El Bowser bien homosexual! ¡No vamos! ¡Pero estoy corriendo bien estúpido, güey! ¡No tomo conmí! ¡Bueno, mami! ¡Ya no la mamamos! ¡Vamos, Roberto! ¡Tú puedes! ¡Gastó alas en los crawlers! ¡Compra dos ultap, Roberto! ¡Sí! ¡Edición, sí, sí! ¡Te va a hacer un parote! ¡Está donde había una sala que me hackeé! ¡Entra hacia la izquierda! ¡Entrando a la izquierda! ¡Entrando a la izquierda! ¡Tengo miedo de hacer eso! ¡Tú ve! ¡Tienes muchos zombies! ¡No! ¡Los tienes todos juntos! ¡Los tienes todos juntos! ¡Sí te da tiempo de entrar y salir! ¡Vamos a ver! ¡Confío en lo que ustedes me dicen! ¡Que me da tiempo de entrar y salir! ¡Sí! ¡Tengo todos juntos! ¡Pero por qué chingados tienes scrollers, güey! ¡Tienes la granada! ¡Tú ve, Roberto! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya está! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Vamos, bitch! ¡Ay, eso me te quiso agarrar tu nalga, chavo! ¡Güey! ¡La pierna derecha se le ve bien a Morpa! ¡A la izquierda! ¡Sí, güey! ¡Está hundida para atrás, güey! ¡Sí, güey! ¡Ahí, Roberto! ¡No me va a dar tiempo! ¡Entra al cofre! ¡Entra! ¡Bueno, ya solté! ¡Salte! 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 ¡No, no! ¡Salte! 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 ¡Ya valió! ¡No a qué disparas, cabrón! ¡Gracias por jugar! ¡Sí, me voy aquí a donde me deja! ¡Woooh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suerte, chavo! ¡Y el quickrima! ¡Por aquello, por aquello! ¡Sí, güey! ¡Si te caes, revives! ¡Por aquello que el mapa esté buggeado y me reviva como muera! ¡Ya que me desconecté y me volvió a conectar! ¡Todo es posible! ¡Ahora sí, nenes! ¡Con la M14! ¡Qué asco, güey! ¡Solo quedan 119 zombies! ¡118! ¡Uno menos! Yo creo que si comprara, si hubiera comprado desde el principio el Double Dew, creo que hubiera logrado casi que llegara a los 100.000. Por lo menos que el M14 sí. ¡Ya casi, chavo! ¿Vienes Double Dew? ¡No! ¡Cómpralo! Me da miedo ir al fondo, la verdad. ¡Está fácil ir al fondo, güey, porque tiene una rampa de bajada! Bueno, me voy a ir. ¡Vamos por la Montaigru! ¡Y se muere! ¡Y se muere! Y la culpa es de Heuben, por decirme que era fácil. ¡No se lo digas, güey! ¡No, andes matando, güey! Si no quieres que te hagan Spawn Trap. ¡Realmente no está tan fácil! ¡Sí, güey! ¡Claro que sí! ¡Algo me dice que ya valió ver! ¡No, no, no! ¡Está fácil, güey! ¡Está fácil! ¡A mí algo me dice que... ¡Baja la rampa! ¡Esperate, espérate que llegues! ¡Esperate que llegues! ¡Ahora, baja la rampa pegado a la izquierda! ¡Baja la rampa pegado a la izquierda! ¡Baja la rampa! ¡Baja la rampa pegado a la izquierda! ¡Cállate ya, cállate ya! ¡Cállate ya, cállate ya! ¡Ahora, da la vuelta grandota, da la vuelta grandota! ¡Da la vuelta grandota, da la vuelta grandota! ¡Oh, mira qué bonito! ¡Ach, cabos! ¡Ach, cabos! ¡Baja! ¡Tutorial de cómo salir del Mountain Dew! ¡Me cierra, me cierra este! ¡Me cierra este! ¡Ahora sí, chavos! ¡Ahora sí, ruedas de ruedas, ya casi! ¡Vamooos! ¡Oh, sin misión! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ve ahora la zona del AK-74, güey! ¡Ve ahora la zona de una vez! ¡Ya con eso ya tienes todo controlado! ¡Sube las escaleras, sube las escaleras! ¡No, te atoras! ¡Pero sin atorarte! ¡Sí, por favor! ¡Me siento mucho más seguro ahí! ¡Pero está bien! ¡Vamos a ir! ¡No, güey! ¡Está más fácil arriba! ¡Porque son puros círculos! ¡Y se atora y se muere! ¡Ay, Dios, verga! ¡Ay, Dios! ¡Ese sonido! ¡Pero de comprar munición! ¡Ahora sí, putos! ¡Ahora sí! ¡No te pongas allá, güey! ¡Te van a follar! ¡Oh! 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 ¡Lo macé! ¿Vieron? ¿Vieron? ¡Ya casi, chavos! ¡Ya casi! ¡Casi! ¡Solo 110! ¡Vamos! ¡Pero da vueltas de reversa, mami! ¡En reversa! ¡En reversa! ¡En reversa! ¡En reversa! ¡Pretensa! ¡Sí, aquí está más fácil! ¡Ese puto browser! ¡Mocilla! ¡Browser! ¡Qué salió, qué salió! ¡Qué salió! ¡No sé! ¡Pero casi me encierro! ¡Creo que InstaKill! ¡Salió! ¡Pura mierda! ¡Dinero! ¡Dinero para todos! ¡Ya casi llegas a 100 mil, bicho! ¡Ya sé, güey! ¡Pero! ¡160 menos! ¡No acuerdas de esperar a que acabe! ¡Bowser! ¡Browser! ¡Browser! ¡Browsa! ¡Hiven! ¿A qué hora te vas a dormir, güey? ¡Ehhh! No tengo... ¡Ah, bueno! ¡Mañana tengo a las 11 y media! ¡Ahhh! ¡Con el gastro, güey! ¡Pero! ¡No sabes hasta las 11 y media, güey! ¿Por qué? Es que... ¿Qué tan tarde podrás hacer el pinche stream, güey? Eh... ¿Tarde? ¿Si quieres? No sé, güey, como a la 1 ¿Y si quieres que lo hagamos a la 1? ¡Primón! ¡Va, va! ¡Pasi me da tiempo de ir a comprar mi cena! ¡Sale, Tul! ¡Vamos! ¡Solo 80! ¡Para cuando estén viendo esto! ¡Resubido, chavos! ¡Hicimos el stream de LOL, putos! ¡Pásenle a verlo, chavos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Infinita! 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 ¡Corre, Roberto! ¡Corre! 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 ¡Es que siento que es lento, güey! ¡No entiendo por qué! ¡Spamea! ¡Spamea! ¡Duro! ¡Duro! ¡Sin apuntar! ¡Duro! ¡Sin apuntar! ¡Duro! ¡Sin apuntar! ¡Sí! ¡De reverso! ¡Me da miedo que me... ¡Me da miedo que me atrapen atrás! ¡Tú dale! ¡Tú dale! ¡Tú dale! ¡Tú dale! ¡No veas! ¡Tú dale! ¡Dale a ellos, güey! ¡Dale! 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 ¡Estoy dando! ¡Pfff! ¡Me cagué! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que el double tap... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Se hace un parote, güey! ¡Hasta las armas más puteadas matan! ¡Ya casi, Roberto! ¡40 zombies! ¡Vamos! ¡Si te salió un instakilo, un nuke! ¡No dudes en usarlo! ¡Me agacho, me agacho bien pronto! ¡Andale! ¡Para que te mase! ¡Para que te mase! ¡Vamos! ¡Equipo! Creo que lo vamos a lograr. ¡Creo que sí! ¡Creo que sí! ¡Después del lag! ¡De todo lo que pasó! ¡Y que yo resucité al tercer minuto! ¡Yo creo que va a estar bien! ¡Veinte zombies, Roberto! ¡Vamos menos de una horda! ¡Vamos! ¡Una bala! ¡Esto mata a todos! ¡G spawn! ¡G spawn! ¡G spawn! ¡A la mierda! ¡G spawn for the win! ¡Carajo! ¡Ya casi, ya casi! ¡Ya vamos! ¡No podemos creerlo! ¡Que casi se va a echar 50 mil en una sola ronda! ¡Qué asco, cabrón! ¡Qué asco, cabrón! ¡Sí! ¡Me sorprende cómo sobreviví a esta ronda! ¡Ahora me mata el último! ¡No mames! ¡Cállate, güey! ¡Estos cuatro! ¡Estos cuatro! ¡Estos cuatro me matan! ¡Ey! ¡Me quedé sin munición! ¡Y te atoran ahí! ¡Está la vuelta mal, güey! ¡Se la lleva a la verga! ¡Que aún no está bugueado y no vamos a poder pasar la ronda! ¿Dónde está, güey? ¡Cómo corre la pinche! ¡Pinche! ¡Es comer! ¡Güey! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Mario! ¡Sí, Mario! ¡A dónde vamos! ¡Aaah! ¡A dónde vamos! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No, a ver! ¡Roberto, ven al inicio! Todos hay que estén en el inicio, que Roberto haga la bola y que los mantenga y después vamos por Jugarno, güey, porque de otra manera vamos a morir ¡Ya voy, ya voy para allá! ¡Luigi cómo corre con la pistola! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡No, MG! Bueno, ¿saben qué? Creo que puedo hacer los puntos sin Jugarnock, porque soy muy crack ¡Pendejo! ¡Eres en serio, güey! ¡Iba a bajar! ¡Güey! ¡Yo te dije, estúpido! ¡Iba a bajar! ¡Solo agarré un arma! ¡Revívelo, Roberto! ¡No quiero perder otros diez mil! ¡Yo tengo Quigri, güey! ¡Por algo lo compré! ¡Pero espera! ¡Es que vienen demasiados por el pasillo! ¡Ya está, ya está! ¡Ya puedes venir! ¡Ya puedes venir! ¡Solo hay dos en el pasillo! ¡Voy, voy, voy! ¡Ah, sí! ¡Pero en la entrada del castillo hay muchos! ¡Dale! ¡Voy caminando! ¡Dale! ¡Caminando porque... ¡Ya valió, papá! Güey, tus chiches quince mil puntos me cagas! ¡Me morí, me morí! ¡Roberto! ¡Sí sacan los cien mil! ¡A mí sí puedes hablar! ¡Voy a intentar, eh! ¡No sé cómo! ¡Pero! ¡Oye, Roberto! ¡¿Y si salen los cien mil?! ¡Ja, ja! ¡¿Y si yo los hago?! ¡Vamooos! ¡Ya, ya, ya! ¡No me detengo, no me detengo! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Pégalos, pégalos, 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 pégalos! ¡Pégalos, pégalos, pégalos! ¡Pégalos, pégalos, pégalos! ¡No, no lo logro ni él! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, hasta me doy yo, güey! ¡Hazlos tú, Roberto! ¡Hazlos tú! ¡Literalmente empate entre dos hortas de zombies! ¡Tienes que entrar al castillo, güey! ¡Tienes que entrar! ¡Deja de montar, güey! ¡Entra al castillo! ¡Voy voy a darles vuelta por aquí! ¡Que no sé cuánto! ¡No mames! ¡Tienes dos hortas zombies, güey! ¡Sí, sí! ¡Sí salen! ¡Yo creo que sí salen! ¡Por Dios! Y es que en este mapa, cuando uno muere, literalmente recuperarse es difícil porque hacen respawn muy rápido! ¡Y el Jogger no cae! ¡Hay que subir las escaleras hackeadas! ¡Yo le dije a Hebe que se quedara al inicio y le valió verga! ¡Güey, yo fui por un arma! ¡De hecho, si yo no hubiera ido al pasillo por Heben, hubiera estado cerca para revivir a Huichop! ¡Dios mío! ¡No mates, güey! ¡Todo ahí va por las escaleras! ¡Corre! ¡Sube, güey! ¡No sé qué esperas! ¡No, porque lo mate! ¡Tengo que esperar que haga el respawn antes que me aparezca en la puta cara! ¡Ay, pero con 18 balas sí lo matas! ¡No creo! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú dale, tú dale! ¡No te traves! ¡No te traves! ¡No te traves! ¡Yo te traves! ¡Ya salí! ¡Fuck! ¡Esto es escaleras hackeadas de verga! ¡Jajaja! ¡Ay, cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Sí se logra! ¡Sí se logra! ¡Sí se logra! ¡Cien mil puntos! ¡Cien mil puntos! Creo que con un Double Points y con esta Montandru sí lo logro. ¡Montandru! ¡Ponte tu sombrero Obey! ¡Ponte tu sombrero Obey! ¡Mi sombrero gay! ¡Obey wey! ¡Obey! ¡No tengo sombrero Obey! ¡Ya no soy MLG! ¡Oh, 380 zombies Roberto! ¡Tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo hice una vez! Y la vez pasada todavía no tenía el Double Due wey. Como la mitad los agarró. Sería tan triste que no hubiera desconectado las cosas y que en este momento empezara a laggear. ¡Cállate! ¡Que te puedes autobloguear pendejo! ¡Di dios! ¡Di dios! Ahorita tu confu dice... No, pues a la verga wey. Voy a actualizar programas. ¡Y pum! A la verga. Yo lo tengo para que no actualice mi verga. ¡Vamooos! ¡No! 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 ¡Nooo! ¡No! Que mierda paso? ¡Qué mierda pasó! ¡Tenía que hablar el hijo de puta! ¡Qué mierda pasó güey! ¡Estaba en mi celular! ¡Y voltea y se fugía! ¡Estaba la guiante! ¡Somos OP güey! ¡El mejor equipo somber güey del mundo! ¡Ay cabrón! ¡Easy! ¡Ah! ¡La maldición de Rico! ¡Somos una! ¡Tres, dos! ¡Ay Dios mío! ¿Me explicas Roberto? ¡No, no, no! ¡Leto no! ¡No se va a la guiar! ¡Hala! ¡Vérgase! ¿Cómo vergas pasa eso? ¡Ni siquiera tenía pink! ¡Tenía 180! ¡Ya sé! ¡De hecho es de cierto! ¡Pinche güey yo seguro cambió de pantalla güey! ¡Por eso lo llevó a la verga güey! ¡Lo neta es que se cambió porque no quería que ganáramos! ¡Ey! 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 ¡Ey!